Hola, soy Juliana Saldarriaga, soy nutricionista y dietista. El día de hoy les voy a hablar un poquito sobre la cena navideña. Primero que tenemos que tener en cuenta que en estos días lo que más consumimos es el panetón. El panetón sí podemos consumirlo siempre y cuando sea de una manera moderada, ya que 100 gramos de este postre nos estaría proporcionando unas 368 calorías, que equivale a 7 cucharaditas de azúcar. Además, adicional que también nos da un alto contenido de grasa. Esto sumado a que también vamos a incluir lo que es una taza de chocolate. Y muchas veces el chocolate que escogemos no es el que tiene un alto porcentaje de cacao. Es muy importante fijarnos que el chocolate que vamos a consumir tenga un alto contenido de cacao porque de esta manera su aporte de azúcar va a ser mínimo o va a ser cero y la grasa que nos va a proporcionar va a ser de una mejor calidad. Entonces, siempre tratemos de recordar el revisar lo que es el etiquetado. Adicional a esto, para el mismo 25 o el mismo 24 en la noche, debemos de tener una alimentación balanceada. No olvidemos incluir lo que son las verduras. Por más de que se presenten una gran variedad de platos, tratemos de incluir una muy buena porción de verduras en nuestro plato para acompañar ya sea el pavo o el lechón. De igual manera, la preparación siempre es mejor que sea al horno antes de optar por una fritura o una grasa. El acompañamiento podemos tener una variación entre puede ser el arroz árabe o puede ser una ensalada quizás un poco dulce o también tenemos los purés, que puede ser el puré de manzana o el puré de camote. Pero debemos recordar que no debemos mezclar todo esto en grandes cantidades porque si no va a sumar demasiada cantidad de calorías, ya que usualmente una persona tiende a consumir entre 1.500 a 2.000 calorías y en una noche navideña podemos llegar hasta los 4.500 a 5.000 calorías. Evitemos estos excesos para que luego, después de unas semanas, no nos esté pasando algún tipo de factura y sea solamente desde nuestro peso, el gran aumento de peso que se puede ver o en incrementar nuestros niveles tanto de azúcar como de colesterol o triglicéridos. La idea es que todos disfrutemos de una navidad y que no tengamos ninguna repercusión más adelante.